Invisible, es fácil, déjame quitar la policía. Ok. Fella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No agradecemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es bien! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Yo odio esto! ¡Rat! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo primero que tienes que hacer es ir a una tienda de ropa. Y comprarte el conjunto... El amoroso. Ya lo compra y vuelve para una casa. La casa... El amoroso. 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 El amor. 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 Cuando lo tenga guardado, lo vamos a conjunto, a overall, lo ponemos esto, el que tiene la máscara de gas, lo ponemos cualquiera, lo vamos a poner blanco. Y lo vamos a, vamos a hacer este truco del telescopio, aquí te vas al inventario, accesorios y lo ponemos, lo ponemos el conjunto que guardamos. Lo dejamos, y aquí, te pone un, sale con antibalas, cualquiera, en este caso no voy a poner este, y lo vamos a, una misión, creada por Roxas. Y yo voy a poner destrozo. ¡Vamos! 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 Y empezamos la misión normal. ¡Vamos! 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 Aquí, vamos! ¡Vamos! Yo lo voy a guardar. Y aquí lo salimos por el teléfono. Nos vamos ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Sino como Danielita, la gatita de María Hernández Mira Tú mides así, mira Cuando tú te abroches, tú mides así Tú lo mides de aquí a aquí, así Entonces, este es el botón que tú tienes primero Así Este es el segundo, mira Mira, que este es el segundo Ya ves, porque este es parecido y bonito Este es el tercero Ya Ya Así Ahora te queda más bonito Esa payama te la trajo tu abuela Porque a ti te gustaban los ratitos No 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 Nes No 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 Gracias por ver el video.